¡Puquillán! ¡Mi tierra linda! Es un orgullo ser junquiñaleño, tierra querida, mi tierra hermosa. ¿Y dónde están los junquiñaleños? ¡Las manos arriba, sí, señor! Junquillán es mi recuerdo, tierra de mi inspiración. Tus hermositas, tus marcas, tus paisajes bellas son. Los de nobles son muy valientes, trabajadoras y con honra y fe. Junquillán te llevo dentro, pero muy dentro del corazón. ¿Con quién? ¡La fórmula! ¡La original! Junquillán, mi tierra linda, la tierra donde nací. Tus hijos te veneramos y lucharemos por ti. Y sus mujeres, lindas y bellas, y sus varones, leales son. Es un orgullo ser junquiñaleño, tierra querida, mi tierra hermosa. Junquillán es mi recuerdo, tierra de mi inspiración. Tus románticas, comarcas, tus paisajes bellos son. Gente noble y hombres valientes, trabajadoras y con honra y fe. Junquillán te llevo dentro, pero muy dentro del corazón. Junquillán, mi tierra linda, la tierra donde nací. Tus hijos te veneramos, y lucharemos por ti. Y sus mujeres, lindas y hermosas, y sus varones, leales son. Es un orgullo ser junquillaleño, tierra querida, mi tierra hermosa. Junquillán es mi recuerdo, tierra de mi inspiración. Tus románticas, comarcas, tus paisajes bellos son. Gente noble y hombres valientes, trabajadoras y con honra y fe. Junquillán, te llevo dentro, pero muy dentro del corazón. Junquillán, tierra de mujeres bellas y hombres muy valientes. ¡Y señor! ¡Así! ¡Y que viva Junquillán! 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 ¿Con quién? ¡La fórmula! ¡La original! ¿De? Junquillar de mis recuerdos, tierra de mi inspiración Tus románticas comarcas, tus paisajes fallosos Gente, nobles y hombres valientes, trabajadores con honra y bien Junquillar te llevo dentro, pero muy dentro del corazón Te llevo dentro, Junquillar, del corazón ¡José Luis Rodríguez, el fútbol! ¡Ahí hay el cielo! ¡José Juanita! ¡Báile, báile, báile, báile! ¡Dice la fuente! ¡Allá hay el cielo! ¡A todos los ganaderos, con mucho amor! ¡Viva Junquillar, carajo! Para todas las maestras, que lo gocen Para mi gente de Daule Maestra ¡Daule, báile, báile, báile! Soy un hombre inocente todavía Necesito una mujer Que las noches me eleve a la luna Volando alto sin dejarme caer Esa mujer Tienes que ser tu melodía, carajo Si tú eres la mujer Que se vaya a resistir Ven, enséñame Hacer el amor ¿Cómo será la primera vez Que se siente Tentar el cuerpo de una mujer Por primera vez A ver, enséñame tus besos La tuve seré Si yo te quiero ver Por primera vez Maestra Maestra Enseñame el chute Soy un niño todavía La origina Oye, Javier Sorano ¿Cómo goza con tu pareja? Limonal Déjame en su aparcamiento Y dígame qué debo hacer No olvides que soy un niño Y es mi primera vez Y es mi primera vez Un ser de mi inocencia No importa Lo quiero hacer ¿Cómo goza con tu pareja? Me enloqueció Maestra Maestra Enseñame Cuando la vi Cuando la vi Te mismo pisó Mi corazón Tocicó Feliz de emoción Mi cuerpo Tendió Loco por sentirla Y hacerle el amor ¿Cómo será La primera vez Que se siente Tentar el cuerpo De una mujer Por primera vez Enseñame usted De su vez Que yo la quiero ver Por primera vez Antes era la maestra Ahora soy un profesor Y con mucha experiencia Muy bonito ¿Verdad? Y te lo dice La original Oscar la mía Ya encontré la madre Que andaba buscando Que ella me enseñan Que ahora soy profesional Dime si tú quieres Que te enseñe Lo que ella me enseñaron Ven y dame Y luego vamos A un apartamento Y ahí te enseñaré Cómo ser el amor Ahí te enseñaré Ahí te enseñaré Ahora soy un profesor Con mucha experiencia La origen La origen Muy lentamente Muy lentamente Sé que eres fruto Y no te puedo maltratar Yo quiero hacer Yo quiero hacerte Yo quiero hacerte Llegar No te voy a enseñar No te voy a enseñar No te vas a arrepentir Porque ya soy un profesor Te lo voy a demostrar Y verás que no No te voy a enseñar Y esa es Tú quiere Tu cuerpo Muy lentamente Tú eres fruto Nuevo Y no te puedo maltratar Yo quiero hacerte llegar Llegar al éxtasis Sé que nunca lo has hecho Sé que es tu primera vez No tienes por qué asustarte, el objetivo es enseñarte, porque soy un profesor. Verás que no te vas a arrepentir, porque yo soy un profesor, te lo voy a demostrar. Verás que no te vas a arrepentir, porque yo soy un profesor, te lo voy a demostrar. La ley del amor. La ley del amor. De quererme tú, como lo hago yo, vamos a cumplir la ley del amor. De quererme tú, como lo hago yo, dame tu mirada linda, dame tu boquita rica, dame el sentimiento puro que se llama amor. Pero dámelo pronto, por favor.